El viernes 3 de julio desde las 20 horas en el Policía de Deportes Esteban Lucero Álvarez se jugó la final del primer campeonato de fútbol sala AKD 2015 organizado por el recientemente formado Club Academia que a su vez se ha convertido en el primer club jurídico que forma parte de Liga Deportiva Cantonal de Girón El torneo inició el 17 de abril con la participación de 18 equipos En la noche de la final, el equipo Eclipse se impuso a Pumas y lograron levantar el trofeo del tercer puesto mientras que por el primer lugar, en un vibrante encuentro los representantes de AKD perteneciente a Girón y Emo Haps de Santa Isabel provocaron grandes emociones en los asistentes Una jugada polémica se dio Los visitantes reclamaron gol a esta acción pero los jueces no dudaron al momento de decidir que no hubo tal Al final del compromiso, los locales se impusieron por tres goles a sus rivales que lograron conseguir dos Concluidos los encuentros, de inmediato se procedió al acto de premiación Muy grato que estos espacios se utilicen de esta manera que para el deporte que prime en el cantón que siempre ha sido, pero hoy más que nunca con estos espacios dignos para ustedes mil felicitaciones a los equipos a los cuatro equipos que han jugado el día de hoy de manera especial, la felicitación al campeón al campeón de este campeonato También quisiera felicitarles a ustedes jóvenes de la Unión Bienvenidos siempre Este espacio es la casa para propios 10 años Gracias a todos ustedes Tenemos ahora la premiación al equipo que quedó en tercer lugar es el equipo de Eclipse Total Llamamos al equipo de Eclipse Total Pedimos un favor a todo el equipo de Eclipse para proceder a la premiación A continuación tenemos la premiación del equipo campeón de este campeonato de Eclipse Total es el señor Franklin Bioyo del equipo de Eclipse y la premiación para el gobernador de este campeonato es el señor Franklin Bioyo del equipo de Eclipse con 32 goles ¡Suscríbete al canal!